El libro de los evangelios sobre la cabeza del ordenando, mientras se pronuncia la plegadia y ordenación. Tú estableciste normas en tu iglesia, con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia. Que por la fuerza del espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y la pureza de corazón, te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor, con el Espíritu en la santa iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Los diáconos retiran el libro de los evangelios que ha estado sobre la cabeza del ordenando y que luego le será entregado. El don de la cabeza, con óleo perfumado, santo crisma, significa el don del Espíritu Santo. En medio de la comunidad de los cristianos, seguidores de Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, el obispo está en el lugar de los apóstoles que recibieron del Señor el Espíritu Santo como gracia de su resurrección y fuerza para cumplir su misión en el mundo. El nuevo obispo recibe el libro de los evangelios que estuvo sobre su cabeza durante la plegaria de ordenación como signo de su ministerio profético. Seguidamente, se le hace entrega del anillo como signo de esponsalidad con la iglesia y fidelidad a ella. Con la entrega de la mitra, el obispo recibe este signo del esplendor de la santidad de su ministerio y promesa de la corona de la gloria que Jesucristo, príncipe de los pastores, entregará a sus servidores fieles y solícitos. El báculo, finalmente, es signo del ministerio pastoral que recuerda el callado de los pastores y por ello, desde la antigüedad, en la iglesia se consideró signo de la autoridad pastoral de los obispos que han de ejercerla siempre al servicio del pueblo de Dios. Dios, que te ha hecho participar del suyo sacerdotio de Cristo, me ramos sobre ti. Verrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en sus frutos. La unción de la cabeza se significa a través de ella la peculiar participación del obispo en el sacerdocio de Cristo. La unción se realiza con el santo crisma que expresa así también esa dimensión de consagración que se manifiesta cada vez que utilizamos el santo crisma en la liturgia cristiana, sea en las liturgias de ordenación, en la consagración de altares o en la confirmación. La unción se realiza con el santo crisma en la iglesia. La unción se realiza con el santo crisma en la liturgia esposa santa de Dios. Recibe la mitra. Brille en ti el resplandor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la iglesia de Dios. Anillo, mitra y báculo, las insignias episcopales. A continuación, el nuevo obispo se sienta en la sede expresando su ministerio de presidencia y de enseñanza en la comunidad cristiana. Monseñor Aquilino Pocos Merino, misionero claretiano, arzobispo titular de Urusi, preconizado cardenal de la Santa Iglesia Romana. El canto de Cesario Gavarain subraya la dimensión misionera de la misión pastoral del obispo y de la comunidad cristiana. Ahora, el nuevo obispo recibe el abrazo de sus hermanos en el episcopado. Luis Ángel de las Heras, obispo de Mondoñedo, también claretiano. Monseñor Ginés Beltrán, obispo de Getafe. El anuncio de su santidad, Monseñor Renzo Fratini. Y otro obispo claretiano, el obispo de la Prelatura de Argentina. Monseñor Pedro Olmedo. Sois los amigos que quise escoger, sois palabras que intento gritar.